Vamos a comenzar con la clase de matemática del día de hoy, lunes 6 de diciembre. En los últimos días hemos estado trabajando lo que es pictograma y gráficos. El día jueves vimos gráficos, los interpretamos. El día viernes estuvimos trabajando con el libro del estudiante, unas páginas donde había que ver unos pictogramas acerca de las patitas de los animales, si preferían gatos, perros o ambos o ninguno. Y después teníamos que elaborar también otros pictogramas de acuerdo a la información que se entregaba en el libro del estudiante. Y hoy día para reforzar nuevamente ese contenido, vamos a leer e interpretar pictogramas y gráficos. Hoy les toca más trabajar a ustedes estos gráficos y pictogramas. Así que anotamos rápidamente nuestro título de la clase. En un minutito. Listo. Muy bien, excelente. Profesor, lo dedico para anotar rápido, uno tiene que ir practicando. Claro, eso es, practicar para poder escribir más rápido. Muy bien, luego tenemos lunes 6 de diciembre, leer e interpretar pictogramas y gráficos, que es un objetivo que hemos estado utilizando ya dos o tres clases. Así que los que lo tienen escrito, no lo escriban, pongan solo la fecha, porque es un objetivo continuo. Seguimos con ese objetivo. Aprofe, eso lo anotamos en la clase online, porque aparte también lo seguimos presencial. Exactamente, lo comenzamos online, seguimos presencial y ahora vamos a retomarlo nuevamente. Primero, miren acá. Tenemos que tabular los datos. Tenemos cuatro objetos diferentes. Entonces, estos objetos van a anotar solamente el cuadrito. Pongan título, tabular los datos y anotan solamente el cuadro, objeto, conteo y total. Vayan haciendo ese cuadro para que los podamos tabular. En dos minutitos, ustedes anotan este cuadro. Objeto, conteo y total. Tenemos un auto, una ampolleta, una radio y un silbato. Vayan anotando eso. Anotamos entonces dos minutitos, un minutito, perdón. Gracias. 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 Perfecto. Entonces, primero vamos a ver. Los autos. ¿Cuántos autos hay? Vayan contando ustedes cuántos autos hay. Y me indican. Yo lo voy a hacer aquí también. Yo ya los conté. ¿Cuántos autos hay? Bien. Entonces, 10 autos. Vayan completando ustedes sus datos. ¿Ya? ¿Cuántos ampolletas hay? Cuatro. Cuatro. Bien. Radios. Ocho. Y silbatos. Cuatro. 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 Tres. Uno, dos, tres, cuatro. El total de todo esto, ¿cuánto es? Veintiséis. Veintiséis, ¿cierto? Veintiséis. Entonces, acá. Diez de cuántos? De veintiséis en total. Total. ¿Verdad? Sí. Ese es nuestro total. Fíjense ahora. Ustedes ya lo tienen escrito en su cuaderno. ¿Cómo realizo el gráfico? ¿Cómo realizo el gráfico? Pongo acá mi línea. Chiquillos. Ustedes en el cuaderno tienen regla para que lo puedan hacer derechito. Hago mi gráfico. ¿Cierto? Mi gráfico. Y voy contando aquí. Parto con el cero. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Voy a contar de dos en dos. O también puedo contar de uno en uno. Ya, contemos de uno en uno. Y ponemos... A ver, ¿dónde está esta cosa aquí? Anotamos. Aquí. No. Eso no. Perdí el lápiz. Voy al lápiz. Pongo cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ustedes lo hacen perfecto en su cuaderno, niño. Ustedes saben que acá yo no tengo... Y acá ponemos el objeto. Que era un auto. 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 ¿Qué otro objeto era? Ampolleta. 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 Silvato. Ustedes lo escriben completo. Radio. 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 Ra. Qué difícil esto. Ra. Di. O. Y silvato. Y silvato. Ya. Ustedes escriben silvato. Yo hice un silvato. Luego de eso. Luego de eso empezamos a poner el título. ¿Cuál es nuestro título? ¿Qué estamos viendo? Gráfico de barra. Ya. Sí. Es un gráfico de barra. Pero. Conteo de objetos. Ese es nuestro título. Y partimos. ¿Cuántos autos había? Diez. Diez. Entonces llegamos al diez. ¿Verdad? Justo al diez. ¿Cuántas ampolletas habían? Cuatro. Cuatro. Llegamos justo al cuatro, niño. Justo al cuatro. Radio. ¿Cuántos eran? Ocho. 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 Voy al ocho. Derechito en el ocho. ¿Cuántos silvatos habían? Cuatro. 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 Así les tiene que quedar el gráfico de barra. ¿Quién tiene su mano levantada? Tristán, dígame. Profe, se me quedó. Se me quedó levantada la mano y la bajé, pero no entendí. Ya. ¿Pero sabes armar un gráfico? No. ¿Revisaste las clases en YouTube? Sí. Ya. Solamente que se me va a veces el internet, no puedo. Ya, mira, te explico. Abajo, de manera horizontal, ponemos los objetos que vamos a utilizar hoy. Básicamente, la auto, ampolleta, la radio y el silbato, que es de acuerdo al pictograma de la página anterior. Luego, hacemos la enumeración de manera vertical. Dame un segundo, David. Del uno al diez. ¿Ya? Y ahí ponemos la cantidad, hacemos el gráfico de barra según la cantidad de objetos que tenemos. Tenemos diez autos, llegamos justo al diez. Tenemos cuatro ampolletas, ocho radios y cuatro silbatos. Los gráficos tienen que estar perfectamente construidos. Para mí es más difícil hacerlo acá con un mouse. ¿Ya? Pero ustedes lo tienen que hacer de manera clara. David. ¿Que lo que hicimos antes se pasa al gráfico? Exactamente. Lo que hicieron de antes se pasa al gráfico. Por eso yo les hice acá el gráfico de conteo de objetos. Ahí está el título, conteo de objetos. Entonces, ustedes vayan haciendo ese gráfico. Esta es la primera demostración que yo les doy. Después, los ejercicios que vienen los tienen que hacer ustedes solos. Dos minutitos para copiarlo. Dos minutitos para copiarlo. Muy bien, Lanali. Muy bien, Lanali. Ve, entendió súper bien el tema de los gráficos. Pues lo estuvimos trabajando el viernes. Súper bien. Muy bien. Igual ya sé cómo se hace, ya sé cuáles son todas sus técnicas. Eso. Súper bien. Gracias por ver. Los gráficos de unaides. Entonces, esperen las cosas así. ¡Cambio! Es überzeugado, digamos, vamos a hacer celos de la claga. Leか fence es aventurosa. Pero él tiene real. Es algo la fecha de las parts. requirement. Busca tires y celos tienes fl innerci� que tienen familiares. Para así alguna earthquake, lo que va a ser. Lo que va a ser de los幹嘛. Tenemos un pequeño problema蛇. De hecho, dos es lo quieren escuchar panel para yhte Handy o sea. Suja rel surveys, gracias por esta vez, en el monto armón emo. Gracias. 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 Ya, ¿terminaron? Profe, es que yo lo hice muy aburrido. Ya, ¿y lo borraste? ¿Qué hiciste? Ahora lo voy a borrar. Pero va a tardar mucho. 30 segundos, niño, así que sácale pantallazo para que lo puedas hacer. Gracias. Ya, ¿seguimos? ¿Sigo o no, niños? No. Ya, 30 segundos, por favor. Sí. No. No. Va a tardar. No. 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 Listo Ya, perfecto Seguimos entonces Sigo, ya Vamos a la segunda parte Vamos a la segunda parte Tabular los datos Así que anotamos Cuántos animales hay Anotamos el cuadro de abajo Y acá ustedes solo van a tener que hacer Van a tener que hacer estos solitos Y después el gráfico solos integra 먹고 jefe også areición Reen Esa es Es Taa Se Gracias. 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 El primer animal. ¿Qué animal es? Huémulo. ¿Qué animal es? De nada. ¿Qué animal es? De nada. ¡Cuatro huémulos! ¿Seguros? ¿El huémul es el animal? ¿Por qué? Es un huémul. ¿Cuántos huémul hay? Cuatro. Cuatro. Ya. Ustedes lo tienen en su cuaderno. Muy bien. ¿El segundo animal? ¿Qué animal es? Una avestruz. ¿Cuántos hay? Tres. Muy bien. ¿El tercer animal qué es? Una foca. No. Un robo marino, perdón. Un pavo. ¿El tercer animal es un sapo? ¿Cuántos sapos hay? Tres. 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 Muy bien. ¿El cuarto animal? Un pulpo. Un pulpo. ¿Cuántos pulpos hay? Cinco. Seis. Muy bien, chiquillos. Seis. ¿Y el último animal qué es? Un delfín. Un delfín. Un delfín. ¿Y cuántos hay? Cinco. Cinco. ¿Qué nos toca hacer ahora? El gráfico. El gráfico. El gráfico de barra. Van a empezar a crear su gráfico y me lo van a ir mostrando por la pantalla. ¿Profe? Dígame. Para lo del gráfico, ahorita de agarrar los datos, nada más me faltó la de la avestruz. Ya. ¿Viste? Va muy bien. Lo van haciendo tal como lo hicimos en el anterior, ¿cierto? Ponen los nombres. Muy bien. Que son cinco. El último que me faltó fue la avestruz. No, ya no. Los datos de la avestruz. Ya. Y ahí los datos. Vamos a hacer el conteo. Y ustedes completan su gráfico de barra. ... Gracias. 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 Listo. Gracias. ¿Profes? Como se llamaba advertisemento. El Amarillo. Es un pulpo A ese es un pulpo A ese Y ahí está la parte del gráfico Profe, si no me equivoco Aquí en los datos que yo agarré El gráfico Debería agarrar hasta el 6 Porque no hay más animales que O sea, estén desde el 6 Ya no, el único número superior Es el 6 Claro Está bien Están desde el 5 Están desde el 5 Aquí en los datos que yo agarré Seguimos con el 5 No hay más niña Exacto No hay más niña Pero no es muy bueno Lo que yo no yo No hay más niña Kalo Pero no hay más niña Me No hay más niña Lo que yo Gracias. 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 Crearon su mapa con CEPA. Oye, el punto, profe. Crearon su gráfico. Ya. Todavía no. 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 Gracias. Jimmy, muéstrame tu gráfico. Muy bien, entendiste el concepto entonces de cómo crear el gráfico. ¿Sí, Jimmy? Súper bien. ¿Qué más quiere mostrar su gráfico porque necesito ir avanzando? ¿David? Ya. ¿Sí, profe? Sí, voy viendo. Dame un segundo, estoy aquí. ¿Pusiste los nombres de los animales abajo? Sí. Perfecto. Ahí está. Perfecto. También entendió el concepto de crear un gráfico. Perfecto. Tiare. Aquí está. La Tiare. Ah, mira, lo pintó. Excelente. Súper bien. ¿Tommy? 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 Sí, pero muy bien. ¿Se entiende cómo ir creando un gráfico de barras de acuerdo a un pictograma, niños, o no? Sí, profe. Excelente. Muy bien. Sí. Voy a hacer... Ya. Eso es lo que me importa, que se entienda cómo realizarlo. Miren, datos del siguiente gráfico construyendo uno de barras. Ay, perdón. Aquí. Miren esto. Tenemos el tiempo y las ventas. El tiempo son los meses del año, y las ventas es lo que se vendió durante todo el año, o lo que se juntó, lo que se vendió. Y este gráfico es distinto al que hemos construido el día de hoy. Es distinto, pero también nos entrega los datos, por lo tanto, después debemos construir entonces uno de estos o un gráfico de barras. Miren acá, vamos a hacer una encuesta de las frutas que les gustan a los niños. A los niños les gusta, a diez niños les gusta el plátano, a doce la manzana, a catorce la frutilla, a ocho el kiwi, a seis la sandía y a cuatro el melón. Esta tabla, ustedes la van a tener que construir en un gráfico de barras. Luego, tenemos acá también datos, y vamos a construir otro gráfico. Esto va a quedar como tarea. Este igual, van a anotar estos datos. Anoten estos datos en el cuaderno para construir posteriormente su gráfico. Gracias. 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 Ya, perfecto. Entonces, como ya han anotado la mayoría de los datos, la hoja que sigue va a empezar a construir two su gráfico. Recuerden la línea vertical, ponemos los números En este caso el total es de 14, así que llegamos hasta el 16 Para que no nos quede tan justo Y vamos contando de uno en uno Y abajo, de manera horizontal, ponemos las frutas Vayan haciendo eso Gracias por ver el video ¡Está fácil! Gracias por ver el video Profe, el gráfico debe ser de 12 No, porque de hecho el mayor es 14 Y les dije que lo cerraran en 16 Yo ya voy con la manzana Mira Profe, hay que llegar hasta el 16, no el 14 porque... Les dije para que no quedara tan justo, déjenlo hasta 16 Aunque el máximo vamos a usar 14 diferentes ero y el 14 ¿New cosas que harían hacer? Para que no puedas que quieras, green Profe, por万ar de las frutas ¡ Gracias. 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 Nos vemos entonces más ratito. Un besito. Chao, chao. Chao.